Me parece que tienes el pensío de ti... ...sato de ti, ¿ahí? Homp Te voy a decir, vamos a hacer pensío... ...homp ...homp ¿Qué pensío de ti NCAA? ...homp ¿ahí el pensío humerito? ¿ahí? Um, primero cuatro ¿ahí? ¿Qué pensío humerito? Te lo he dicho, ¿vaya pasa al tanto? ¡E... ¡Vie... ¡Tro... ¡Cat! ¡Pach! ¡Chot! 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 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 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 14, 15, ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!